Del 1 al 5 de agosto, se realizó el séptimo curso interamericano sobre técnicas serológicas y moleculares para el diagnóstico de brucelosis, organizado por el Centro Buenos Aires para la capacitación de los servicios veterinarios. El encuentro tuvo lugar en el Laboratorio Nacional del Senasa, en la localidad bonaerense de Martínez, reconocido como referente para brucelosis por la OIE y FAO. Durante el curso, profesionales y técnicos de laboratorios de distintos países americanos recibieron capacitación en la ejecución y estandarización de las pruebas y reactivos para el diagnóstico de brucelosis, normas de bioseguridad y aseguramiento de calidad para laboratorios de diagnóstico veterinario sobre la base de los estándares de la OIE. Estos encuentros permiten fomentar la colaboración y el intercambio científico-técnico entre los laboratorios de referencia de la OIE y los laboratorios de diagnóstico veterinario de brucelosis de los países de la región.